Tengo un cliente que tiene problema de próstata, prostático. Y tengo otro que es tartamudo. Y un día el tartamudo y el de la próstata se cruzaron y el tartamudo le dice, ¿en qué consiste tu problema? El otro le dijo, te lo hago corta, yo meo como vos hablás. Yo hice un estudio. ¿Sabés dónde hay más y dónde hay menos graffiti? Observá bien. En los baños donde hay inodoro hay mucho graffiti. Donde hay letrina, ¿sabés cuáles son las letrinas? Las letrinas son esos agujeros que tienen dos patas grandes a los costados. ¿Viste las patas que le pones? Como si fuera a cagar el Yeti. Observá bien, en la letrina no hay verso porque el hombre, ¿qué hace ahí? Equilibre. Está desesperado por embocar. Se sostiene de donde puede. ¿Y vos qué querés? Que uno además saque una birome y se ponga a escribir verso con rima. En cambio el inodoro es otra vida. El hombre ahí está, pancho de vacaciones. Saca el marcador y son poetas. El otro día había un verso, mira, parece escrito hoy a la mañana. Decía, al llegar este momento me pongo a considerar el precio del alimento y en lo que viene a parar. Parece ser que cuando las diferentes partes del cuerpo humano fueron creadas, cada parte quería ser el jefe. Igual que en la vida, ¿no? El cerebro dijo, yo pienso, reflexiono, ordeno todo, acá no hay duda, yo voy a ser el jefe. Las piernas dijeron, no, sin nosotras dos el ser humano es una cosa estática, quieta, ni va ni viene. Nosotras las piernas seremos el jefe. Y el corazón dijo, sin el bombeo mío acá no pasa nada, yo el corazón seré el jefe. Y así fueron hablando todos, el hígado, los riñones, los pulmones, todos querían ser el jefe hasta que habló, ¿sabés quién? El culo. Y el culo dijo, yo quiero ser el jefe. Las carcajadas de todos los demás. ¿Cómo? El culo iba a ser jefe. Y el culo se enojó. Se ofendió y se bloqueó. Y por ahí no pasó más nada. Ponete a pensar lo que pasó con las demás partes por culpa de esto. El cerebro empezó a fiebrarse, el corazón tenía esta picardia, todo andaba mal en el hígado, los riñones, los pulmones, y todos le pedían por Dios al cerebro que hacerte la jefatura del culo. Finalmente el cerebro tuvo que aceptar y el culo fue jefe y empezó a cagar, a diestra y siniestra. Moraleja de esta historia, primero, para ser jefe no hace falta tener cerebro. Segundo, hay que tener culo. Y tercero, hay que ser un buen cagado. El baño es un mundo y el mundo es un baño.